Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 166. Un episodio después de el especial que hicimos de los Óscares, señor Brijandes. Sí, vamos rumbo a los 200 episodios. Este es nuestro número 166. Así es, la semana pasada sacamos dos episodios, uno normal, con reseñas. Y nuestras predicciones de los Óscares, que ahí pueden escuchar, que ahorita ya no... Creo que sí le acertamos bastante, todavía no hemos hecho recuento de los daños que hemos invitado otra vez. Yo digo que yo no, pero... Y el señor Guevara ya me increpó ahí en redes sociales de que él fue el que ganó. Queremos invitarlo y hacer los ajustes, o quizá ustedes, audiencia, hicieron malas cuentas que nosotros pueden decirnos ahí quién ganó. Y pues digo, también he entrado aquí a mandarles saludos a todas las personas que nos han estado comentando, escribiendo, compartiendo. Pues está suave de pronto generar esa interactividad, ¿no? Ah, y sí. Y de hecho, un saludo a un seguidor de Esquina del Cine, Adam Hernández. Quien, amablemente, posteó en mi face que la sección que yo había creado de la gran perdedora de la noche, pues no resultó ser Dunkerque. Y me restregó en la cara que era Lady Bird. Y sí, tenía mucha razón. Así es. Yo pensé en eso en cuanto ganó el primer premio, que fue como de mezcla de audio o algo así. Y que ya murió la categoría de Cuauhtémoc. No, y se llevó dos, ¿no? Dos o tres. Sí, como dos o tres, pero... Y pues Adam Hernández, un saludo, porque pues ahí también señala que está padre que la hayan nominado, pero sí, estamos de acuerdo en que no era... Comparada con las otras películas, pues sí tenía una ligera desventaja, por así decirlo. Y que la nominación, las cuatro nominaciones que tenía, pues le favorecen a la película y a Greta Gerwig, pues por ahí abrió. Pues en la proyección, ¿no? Ajá, en la proyección. Más adelante vamos a retomar el tema ya de los Óscares, conclusiones, opiniones. Sí, nomás le mandamos el saludo a Adam Hernández, que estuvo el pendiente de ese programa. Este, también quiero comentar a Adam Serrano, un viejo conocido, que nos dejó un comentario en YouTube que decía, chido el cotorreo en el podcast sobre cine mexicano, y se pregunta, ¿por qué no abordan los temas de las series? ¿Son demasiado Hollywood for that? Dice, ¿tú Hollywood for that? Dice, me encantaría escuchar su opinión sobre Everything Sucks, que no la he visto, pero... Ah, de hecho, yo le comenté en Face, le dije que... De entrada, gracias por escucharnos. Dos, que esporádicamente sí hablamos de series. Y lo mencioné porque justo la siguiente semana vamos a tratar de hablar de una serie que se va a estrenar hoy a la... De hecho, no se va a estrenar el viernes como usualmente lo hacen, se estrena hoy a la medianoche, porque es 8 de marzo, es Día de la Mujer, Interacción de la Mujer, entonces es como el gimmick ahí que traen, porque todos los episodios de Jessica Jones fueron dirigidos por mujeres, la guionista es mujer, entonces ahorita está en esta ola, ¿no? Sí, ¿no? Está bien. Time's up y todo eso. No, y está padre porque la serie creo que vale la pena. Pues sí, digo, la primera me gustó, normal, creo que no es mi favorita, pero sí estoy ansioso porque soy fan de Kristen Reeder y me gusta lo que están haciendo ahí los... Ah, y lo otro que le contesté al buen anime es, yo intenté ver Everything Talks, y lo digo con toda sinceridad, no aguanté ni el primer episodio, muy mala serie para mí, desde mi punto de vista, es malísima, me gustaría que Karim hiciera un comentario, a lo mejor a él sí le gusta, pues que nos dijera, ¿no? En lo personal yo lo dejé como a los 10 minutos del primer capítulo. No, y en la sección de menciones, más adelante también voy a mencionar una cosa que vi en Netflix, que no sé si es serie o es película, es cosa rara, documental, ya más adelante lo voy a comentar. Y pues sí, no es que no estemos cerrados a eso, no más quería comentar eso, es de que si los no más que no vemos, bueno, yo no veo tantos, creo que tú ves un poquito más. Bueno, yo... Has hablado de This Is Us. Es lo que te iba a decir, me ganaste. Entonces... Y tú Black Lining, ¿no? Que es tu novela de... También un saludo a Luis Ochoa, que nos ha comentado en un par de videos, en el que yo hice un review de Blaine, lo subí en esquina delcine.com, pero también lo tengo en YouTube. Nomás dice, buen video, no conocía esta movie, suena interesante. Pues, digo, si tienes chance de checarla, Luis, pues ahí está la película. Y ya, nomás, bueno, estos son los comentarios ahorita más recientes que tenemos. Y pues adelante, sigan, comenten, hablen de las movies. Pues el chiste es crear como conversación con los seguidores, ¿no? Claro. Los escuchas, los fans, como se quieran llamar. Los esquineros, ¿no? Hay que ponerles un nombre así como... Este, no sé. Entonces, pues, gracias, ¿no? Quería abrir como con eso. Y, este, ¿qué más? Pues abrir con la sección de noticias, ¿no? De comentarios, no sé si quieres... Antes de pasar a los Óscares, no sé si tengas algo con lo que quieras abrir. Traigo un par de notas, pero nos turnamos. Ajá. Este, porque sé que también traes notas. Yo quiero mencionar, digo, el día de ayer se cumplieron 91 años del natalicio de Gabriel García Márquez. Y sí, sí lo quiero mencionar, digo, porque aparte de que es un... Que fue, perdón, un extraordinario escritor. Pues él fue prácticamente el papá del realismo mágico con 100 años de soledad. Es un hombre que estuvo muy relacionado con el cine. Él, antes que escritor, fue periodista, fue reportero. Y fue... Hizo notas sobre cine. Y esas notas de cine las pueden encontrar, digo, son fáciles de encontrar, en, este, obra periodística de Gabriel García Márquez, que son cinco tomos. Y entre esos tomos, digo, es toda la obra periodística que él tiene. Pero vienen también comentarios de cine, ¿no? Ajá. Vienen, este, notas sobre cine, análisis, reportajes y todo eso. Entonces, y otra cosa, pues, este, él se matriculó en cine, en Roma, pero, pues, terminó dedicándose a la escritura. También, eh, instauró una escuela de cine en San Antonio de los Baños, en Cuba. Entonces, su relación con el cine es muy grande. ¿Nunca dirigió nada? ¿No? ¿Perdón? ¿Nunca dirigió nada? No. Ok. Eh, llegó a adaptar, nada más. Y, este, también sus novelas, obviamente, también por eso lo menciono. Un autor que son de esos... Ya es que normalmente la relación entre el escritor y el cine, pues, no son muy buenas, porque dicen, no, es que... Pues, sobre todo porque García Márquez también, esa manera de escribir, esa manera de desarrollar estos mundos entre lo terrenal y lo mágico, como dice, el realismo mágico, será un poco complicado. Pero yo sí le recomiendo mucho, creo, desde mi punto de vista, que es la mejor, la adaptación, no la mejor, la adaptación más lograda de lo que hay, de lo que escribió Gabriel García Márquez es El coronel no tiene quien escriba, de Arturo Rimmstein. Que esa adaptación la hizo, este, García Diego, la, la, esta, la, la gran guionista, ¿no? De Pasalicia García Diego, perdón. Es la guionista de, que ha trabajado codo a codo con Arturo Rimmstein. Pasalicia García Diego hizo esa adaptación y es de 1999 y además tiene a Salmita Hayek, entonces. Que fue acá cuando estaba en su boom, ¿no? Sí, y Fernández, no, fue y vino, o sea, como que hizo... Sí, porque ya había hecho Desperado y cosas de allá. Con el protagonista es este Fernando Luján, entonces, véanla, eso es recordando Gabriel García Márquez y su relación que tiene con el cine. Obviamente se han hecho infinidad, un cuento de él que se llama En este pueblo no hay ladrones, ahí también salió él haciendo un cameo con este Juan Rulfo, con Carlos Monsiváis. Hay más, ¿no? El amor en tiempos de cólera, una película que hizo Mike Newell con Javier Bardem, pero para mí la más lograda, la que ha tenido como más adepto de decir, ah, mira, pues, Pasalicia García Diego sí le entendió, sí entendió cómo adaptar algo de García Márquez, es el coronel no tiene quien escriba. Entonces, eso nada más es la primera mención de Gabriel García Márquez. No, y pues, digo, yo quería comentar, este, siguiendo la línea de escritores, obviamente diferentes magnitudes de escritores, pero... Los sucios de acuerdo. Yo que soy más Hollywood. De justo el día que estamos grabando, salió una nota en un blog, o una página web que se llama joblog.com Entrevistaron a Carl Urban por la... Ah, sí, escuché. Una película nueva que está promocionando con Sofía Vergara, yo qué sé. Una peliculilla ahí, ¿no? No he visto ni tráiler, pero... En la entrevista, como siempre, él dice que todas partes le mencionan Dread porque fue su... Todo el mundo quiere que lo interprete otra vez, como este ya clásico de culto que a todos nos encantó, a ti y a mí. Yo lo llegué a mencionar, de hecho, la semana pasada, porque cuando hablé de un poquito de Aniquilación, dirigida por Alex Carland, escrita y dirigida por Alex Carland, mencioné que él comenzó como novelista, hizo La Playa, luego se pasó a guionista, escribió varios guiones para Danny Boyle, adaptó la misma playa, y luego finalmente con Ex Machina hace su debut como director, o no su ópera prima, pero ahora a Carl Urban no sé qué le pasó, si su agente no le dio instrucciones, o simplemente ya pasó suficiente tiempo y sabe que no va a pasar nada con la saga, que él dice que... Dice que todo el éxito de Dread se debe en gran parte a Alex Carland, que él fue el que dirigió la película. Mira, dijo algo y ese sabía. Ajá, se había rumorado. Que Pete Travis tenía un friego de problemas con la producción y se decía que lo habían corrido. Ajá, y me recuerdo un poquito al caso este de Tobey Hooper y Steven Spielberg, ¿no? Countergast. Que quién dirigió y que todos dicen que es Spielberg, pero se quedó el que dice Tobey Hooper. Suena más fuerte que sí fue Spielberg. Sí, porque ya pasaron varios años, ya pueden salir a luz estas cosas, entonces, y un comentario extra que añade Carl Urban y me gustó mucho, dice, quisiera que en el futuro cuando piensen en la filmografía de Alex Carland, empiece con Dread como su primer movie, y luego Ex Machina y ahorita Iniquilación, ¿no? Entonces por eso lo dijo. No, o sea, lo dijo, pues yo creo que porque ya pasó tiempo, porque Dread ya no va a pasar nada. Bueno, se está haciendo una serie basada en el cómic, Mega City One se llama, no me acuerdo para qué cadena o qué plataforma, pero se está desarrollando. Entonces como que ya pasó suficiente tiempo, y pues está curada la honestidad de pronto, y le da puntos también a Alex Carland de que es una gran movie. Sí, una gran película de acción. Sí, pues los chicos de Collider hicieron un comentario con el que estoy de acuerdo, de que dicen, ahora tiene sentido porque la movie nos gustó tanto, ¿no? O porque resuena tanto y sí encaja dentro de una filmografía. De que yo sé que Iniquilación ya se va a estrenar el 12 de marzo aquí en México. Va a dividir a audiencias. Ojalá la comentemos cuando tú la veas, retomar la conversación. Pero es un director que tiene visión, tiene un estilo muy particular, eso no lo podemos negar. Y si es realmente que él dirigió Dread, pues es obvio que tiene, se le añade una movie más a su excelente trayectoria, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y qué padre que lo... Yo creo que también es como esa sensación de, pues realmente Pete Travis nunca la dirigió, lo corrieron y Alex Arlan se dedicó, pero a lo mejor fue un acuerdo legal. No, sí, es que a veces pasa eso como... Entonces dices, ¿por qué si realmente no la hicieron? Ajá, de aquí pues no sabemos los detalles. Por ejemplo, en el caso de Spielberg y Tobey Hooper, Spielberg... Son cuestiones de los gremios, ¿no? De los guilds que te ponen condiciones. En esa época no podía él dirigir dos películas en el mismo año. Entonces o le ponía el crédito a IT o le ponía a este Poltergeist. Obviamente se lo dio a IT, que era su bebé. Entonces acá el crédito se lo quedó a Tobey Hooper, pero realmente son esas cosas... Yo pienso que Alex Arlan, como era escritor más que director, dijimos, pues tú te quedas con tu guión. No, pero yo sí he escuchado que Pete Travis tuvo problemas. Ah, no, sí, por eso. No, sí, prefiero que porque se queda con el crédito del director. De que a lo mejor tuvo broncas, los corrieron, o se salió, o la hizo Garlan. Pero ya son cuestiones de contrato, de legales, de que ni modo Garlan tú le hiciste, pero tú te vas a quedar como escritor y productor, pero ya... Mejor dejamos eso y no ponemos Alan y Smithy. No, y porque pasó igual con Justice League, o sea, de que Justice League hizo Joss Whedon junto con Zack Snyder. Ah, sí. Pero Zack Snyder, tú te quedas con el crédito. Joss Whedon, pues gracias por el paro, pero... Pero no estuvo. Y ya luego sacaron que lo corrieron, no sé qué, pero ya son cosas legales, ¿no? Que no entendemos, nos esquivan. Para los que no saben quién es Alan y Smithy, es el seudónimo que el gremio o Hollywood utilizaba para cuando un director salía mal de una película y no quería que su crédito apareciera, el crédito que aparecía era de Alan y Smithy. Entonces, si buscan películas de Alan y Smithy, son muchas, ¿no? A lo largo de la historia, pero... Hay una de Hellraiser dirigida por Alan y Smithy. Pues, ¿se sabe quién la hizo o no se sabe? Sí, creo que sí, pero... No recuerdo el nombre, pero sí, sí es conocido. También, ¿no te acuerdas de Supernova? La película que ni Walter Hill ni hasta Coppola quisieron... Especial, ¿no? Con Angela Bassett, ¿no? Sí. Eso terminó siendo de Alan y Smithy. Entonces, bueno. Pues, bueno, entonces, ya saben. Dread is the Alex Garland. Así es. Excelente. Más me gusta. Está chistoso. Bueno, no es chistoso. Lo mencioné intencionalmente a Toby Hooper porque también es parte de la siguiente nota que quiero mencionar. De que ya ven que en los Oscars sacan como estos reels de las personas que han fallecido durante cierto tiempo. Está suave. Digo, como fans del género, yo vengo aquí a este show como fan, defensor del cine de terror, ¿no? Como soldado del género. Entonces, este... Pues sí pusieron a George Romero. Eso estuvo suave. Digo, siempre quedan fuera personas. Muchos se quejaban de que a Adam West no lo pusieron, pero pues Adam West es más famoso por televisión. Pero sigue siendo una celebridad, ¿no? Digo, son cosas raras. De que ni modo que los Oscars, nomás por ser cine, no le puedan... Que tanto les costaba dos segundos extra de montaje, ¿no? Son raros. Sí, sí, son raros. Pero bueno, yo... Toby Hooper no apareció. Eso fue como generó la controversia de que Toby Hooper no aparece. Y lo que lo hizo más extraño todavía es que... En un montaje se apareció. Dentro de los montajes sí pusieron una secuencia de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? De que... Yo siento que de las películas de terror, yo siento que es la más extraña que sea famosa, ¿no? Porque, digo, los que nunca la han visto, que creo que son muy pocos, pero... Sí. A mí me encanta. Yo creo que ese es mi top 5 de... Así como mucha gente tiene El Exorcista y otras tienen Halloween, de las clásicas del género, yo siempre creo que pongo esa por encima de todas. A mí a un nivel personal me gusta mucho lo crudo, lo sucia, lo punk rock que es la película. Y cómo hasta la fecha la puedes... Desde que empieza y ves estas fotografías con huesos y cosas. Dices, estoy viendo algo grotesco, algo bizarro. Y me gusta... Ah, es brutal, es brutal. No, es brutal y se convirtió en un clásico. A mí no se me olvida la escena donde los va agarrando uno por uno y los mete a su carnicería. Sí, los cuelga en su gancho. Que los calonea y avienta la puerta. O sea... Es brutal la película. Este... La separo. Yo ven por mi Halloween un exorcista de que siento que son como el cine más clásico por su estructura. Su cinematografía, por así decirlo. Y sí marcó como una pauta, ¿no? Como un antes y un después. Ah, Texas Chainsaw. Me gusta esa suciedad, pues, ¿no? Con la que está hecha. Y, pues, está suave que lo hayan puesto en estos montajes recordando 90 años de los Óscares. Digo, ah, esta película trascendió lo suficiente para que la pusieran con cine clásico. Pero no pones al director. Pues, qué raro, ¿no? Pero bueno. Y aparte hizo Paul Trege. O sea, tiene su trayectoria también. Ah, sí. Aunque no la haya dirigido, pero tiene ahí su trayectoria con la industria, pues. Yo creo que simplemente con Texas Chainsaw Massacre, que es también ha entrado en las listas de lo mejor de la historia del cine, tanto dentro de su género como dentro del cine en general, sí se me hace raro. Yo digo que es el chispoteo. No, sí, digo, yo tampoco quiero ser como los de Twitter que se ofrecen de mis indignas. No queremos aquí sin que tuviera broncas, ¿no? Ajá, pero... Parte de esta muerte. Lo curioso es eso de que pusieron en el montaje a Texas Chainsaw Massacre pero no ponen al director, ¿no? Y pusieron George Romero y por ejemplo no pusieron ninguna película de él en los montajes, pero pues también creo que con la noche de muertos vivientes se dejó su legado. Entonces, pues, es como una nota que también para qué va a conectar ahorita que hablemos de los Óscares, ¿no? Pero... Excelente. Pues no sé, Cuauhtémoc, ¿qué más nos traes? Pues cerramos la sección de noticias con una nota que me entristeció. La semana pasada fallecieron dos actores mexicanos. Van a... Bueno, Rogelio Guerra por un lado que fue un actor que hizo mucho cine en la década de los... Empezaron en la década de los 60's. Recuerdo Westerns. Ajá. Westerns, sobre todo los cabritos... No, los Chili Westerns. Ah, sí, sí. Es una categoría que, por cierto, esa definición la pueden encontrar perfectamente bien en un libro de Emilio García Riera que se llama Más de 100 años de cine mexicano. Lamentablemente, el libro llega hasta el 97 porque Emilio García Riera falleció. Pero ahí viene el Chili Western, ¿no? De lo que Rogelio Guerra fue... Fue muy... Activo dentro del cine. Y también es un hombre y voy a mencionar televisión porque en el podcast cuando se meten dice cine y TV. Ah, entonces vamos a hablar de televisión. Y porque el compañero Amir desea que hablemos también de vez en cuando de televisión. Rogelio Guerra hizo muchos trabajos en televisión, telenovelas. Y esto sí lo voy a decir sinceramente porque tuve ahí por ahí una... Porque tú ves novelas, ¿no? Tú eres novela. Como una pequeña discusión, como si ver telenovelas... De hecho, aquí lo mencionó Javier Espinosa, no sé si te acuerdas. Dice, yo soy mexicano y como mexicano de niño crecí viendo telenovelas. Pues es parte de nuestra cultura pop, queramos o no. Que no te quieras estancar como no te puedes estancar en un solo género, sino que puedes variar y ver otros panoramas, eso es diferente y gracias a que en mi casa se consumía de todo, pues pude ver las diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, telenovelas como vivir un poco son las que le dieron como la fama y también creo que fue nada personal donde él hizo un personaje que se llama La Águila Real que fue en esa transición en que Tevía Azteca le estaba haciendo competencia a Televisa y que Rogelio Guerra formó parte de ese grupo de actores que se rebelaron contra Televisa muy graves con Tevía Azteca pero eso es punto y aparte Rogelio Guerra un gran actor de cine y televisión por un lado al día siguiente de que fallece Rogelio Guerra fallece la actriz María Rubio María Rubio sí hizo cine pero nada relevante María Rubio hizo prácticamente televisión y de hecho ella decía que ella estaba muy cómoda con televisión ¿quién es María Rubio? ni más ni menos que Catalina Krill ¿cuántos años tengo? es la pregunta en este nuevo programa hay muchos niños ¿quién? no hay una telenovela en la década de los 80 que esta también fue una discusión que tuve en la década de los 80 Televisa sí tenía como una idea de proponer cosas diferentes y las telenovelas todavía no se convertían en este cliché enorme pues había había unas incluso que manejaban temas como ya más mágicos como la de los Diana Salazar y cosas ah pues Carlos Telles cuestiones más místicas Carlos Telles es el productor de Cuna de Lobos es el productor de El Extraño Secreto de Diana Salazar El Extraño Retorno con Lucía Méndez de Carlos Telles a Cuna de Lobos una telenovela que en los 80 es un thriller y también tenía a la distancia si puedes ver ciertos detalles pero Catalina Krill fue la villana por excelencia era la imagen de las villanas si se habla de villanas en televisión Catalina Krill es la principal esta mujer con un parche malévola que tenía control de sus hijos y todo eso es una telenovela que yo vi cuando era muy pequeño yo estaba enamorado de Diana Bracho y hasta la fecha se me hace una mujer talentosa este y entonces por esa razón digo vamos a irnos con la el tema principal señor Brijandes de Cuna de Lobos que escribió el autor bueno el músico Pedro Plasencia que fue emblemática para su época así que niños millennials que no saben de qué estoy hablando edúquense un poco y vean la historia o sea para entender lo que es la televisión mexicana en el 2000 y eso va siempre con una discusión que he tenido en todos los programas varios programas de la incapacidad que tiene México de archivar cosas si alguien quisiera ver ahorita cualquier telenovela existe en DVD en Blim en Blim está disponible toda la temporada está completita bueno no son temporadas son sagas ciento y tantos capítulos pero la saga completa la telenovela completa de hecho digo me voy a escuchar también vamos a seguir con los prejuicios me van a odiar como puedes en Blim si se meten a Blim está y de hecho después de que fallece María Rubio ah que por cierto María Rubio era de Tijuana ok ella nacida en Tijuana muy pequeña se fue de la ciudad y prácticamente su carrera la hizo en la Ciudad de México y ah este en Blim como yo creo pues por las mismas razones de que fallece María Rubio te sale en te metes a Blim y es lo primero que te aparece cuna de lobos entonces y en HD están los episodios no has visto ninguno no 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 ahí no me metí ah no pero estaría ya llegué a ver volví a ver capítulos en YouTube pero no me metí pero eso va a que los checaras a ver si los pusieron en HD y todo acá que lo dudo porque no había tecnología no creo que haya transfers también la hora marcada lo que tanto hemos platicado que la hora marcada la borraron eso deberían subir los que tienen disponibles pues no hay capítulos bueno que seis pues bueno y los otros ya sabemos que los tienen una miniserie y si pega que hagan un remake los nuevos con Isaac Esban y los nuevos autores una serie ahorita que está de moda desarrollar series para plataformas que Blim traiga traiga de vuelta la hora marcada y agarra nuevos directores Abraham Sánchez y hagan episodios no sería padre digo de hecho como idea agarra una idea y usenla no hace mucho bueno si hace mucho como ocho años este Lehman Films hizo una serie que se llamaba Trece Miedos que no pegó pero la intención era precisamente retomar las antologías de terror que eran ajá si me acuerdo entonces escuchamos el tema de Cuna de Lobos compuesto por Pedro Plasensi de Cuna de Lobos de Cuna de Lobos antes de pasar a los temas principales que son las reseñas las críticas y recomendaciones pues ahora sí tenemos que hablar del tema el tema todos los cinéfilos cuál es el tema del fin de semana los Independent Spirit Awards no es cierto los Óscares es que pasaron pegaditos el sábado fueron unos un día antes sí un día antes digo y los menciono porque también quiero comentar un poquito de eso más adelante pues sucedieron los 90 la 90 edición de los Óscares el pasado domingo 4 de marzo me parece y pues hubo sorpresas hubo pocas sorpresas de hecho de hecho sí cierto hubo pocas sorpresas aún así yo sí creo que la mejor película fue sorpresa para mí sí esa y sí insisto que guión original tuvo un poco de sorpresa un poco por las de actuación muchas ya estaban cantadas efectos visuales incluso fotografía ya sabían que se le iba a dar a Dickens por su trayectoria entonces pues no sé como recapitulando todo lo que pasó cuáles fueron sus sus impresiones su orgullo nacional fue la noche de los mexicanos están suave muchos detalles como de que está padre mira lo mencionamos los Óscares son de modas son de tendencias y qué padre que este año haya sido la moda haya sido lo mexicano y yo me quedo con este dato de que los 4 de los últimos 5 años han sido ganadores directores mexicanos Iñárritu Cuarón con gravedad Cuarón Iñárritu Iñárritu Demián Chesel y Yermo del Toro y se coló ahí un americano se vestió un gringo este no ajá pero Cuarón ganan con gravedad Iñárritu con Berman y Revenant y ahorita del Toro entonces digo yo nos trato usualmente de estos como ese sentido patriotero ahí de pronto chafa que nomás sale cuando ganamos o el mundial o en ciertos momentos pero de lunes a viernes no lo tengo pero se me hace un fenómeno muy curioso o sea qué casualidad que estos 4 estos 3 talentos pero mexicanos que en algún momento te acuerdas que los vendían como los 3 amigos y que van a ser cosas muy curadas desde que estaba Children of Men y todo esto hace una década poquito menos de hecho Cuarón estuvo nominado por Children of Men por guión adaptado ajá y en aquel entonces pues bueno Cuarón dije Cuarón ¿verdad? sí su nuevo talento un mexicano en ascenso claro y ahorita que es curioso que los 3 han logrado entregar material que a la academia los ha satisfacido como dices tú son modas pero los 3 le han pegado a la moda justo en el momento que era necesario entregarle este año fue moda en el que México se vio representado Coco Gael García pero es también esas modas suceden por algo porque vienen precedidas de un trabajo los mexicanos han estado en Hollywood desde hace mucho tiempo Gabriel Figueroa que es como clásico fotógrafo empiezan 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 hasta que llega el momento en el que llega el año en el que se convierte en la moda y que padre que sea un año que veamos los mexicanos representados y que tiene sentido por ejemplo por ejemplo de las 3 que mencionamos yo creo que Birdman es la única que a lo mejor yo diría a ti no no pues si está muy bien dirigida es que está difícil debatir estas decisiones porque incluso aunque Revenant creo ha sido el punto que está inflada la dirección era lo que más sobresalía este año creo que aunque muchas personas hayan tenido otras favoritas creo que nadie puede debatir el hecho de que Shape of Water tenía muchos elementos de dirección muy bueno como director y me sorprendió a mí sí me sorprendió como Best Picture porque todos decían que eran 3 billboards todos ustedes saben que yo odié esa película y dije que chafa que vivamos en un mundo donde porque ya tenía yo como este rencorcillo desde el año pasado de que yo no puedo creer que vivamos en un mundo donde Moonlight es una mejor película que La La Land porque podrán criticar las dos o alabar las dos por diferentes cosas pero ahora sí que no existe lo subjetivo en el cine pero yo sí creo que La La Land en su estructura su intención todo es una mejor movie por eso Chassel tiene ya su Oscar de mejor director pero Shape of Water creo que sí cumple todos estos requisitos visualmente musicalmente es una apología al cine clásico algo que les encanta a los Oscars pero está bien de todas las movies es la que tiene un sentido como feel good que les llaman pero también es triste es musical es horror entonces creo que se siente como era para ganar ¿no? No y este otra cosa lo tengo que mencionar creo que donde se empezó a dudar y donde se empezó a postular digo aparte que los premios así lo marcaban pero como donde le daban más el apoyo era del lado de nosotros en México éramos malos que creíamos que iba a ganar tres anuncios por un crimen que los que no y en Estados Unidos me doy cuenta que todos estaban convencidos de que iba a ser Shape of Water eso lo mencionó el crítico eso lo mencionó el crítico Rafa Sarmiento de TNT y aparte yo vi en Twitter una encuesta que hizo Denny Seng de Collider el porcentaje elevadísimo de que se le iba a llevar Shape of Water por eso pero ok eso es por un lado pero yo estábamos de acuerdo que casi todos los premios previos se los estaban dando casi todos los de Best Picture se los estaban dando a los tres billboards el que yo mencioné ahorita brevemente los Independent Spirit que son como esos premios según al cine independiente se lo dieron a Get Out y que eso fue lo que generó duda como 24 horas antes le iban a dar Get Out el premio de mejor película y estaba interesante porque así hubiera ganado bueno tres billboards no pero así hubiera ganado Get Out o Shape of Water creo que yo hubiera estado satisfecho por el género con cualquier Shape of Water pero no es género o sea así es pero no es es un monstruo ya género pero es como género fantástico yo siento que es tan género es como el exorcista que es una movie de terror ah si es un drama intenso con elementos de terror así es como yo calificaría Shape of Water y Get Out son movies creo que Get Out es un poquito más clara que es de terror porque Jordan Peele si quiso hacer una película de terror directamente diría lo mismo que tú dices de Shape of Water pero pues es que Shape of Water es una película que tiene humor y tiene una crítica social por eso pero yo creo que nunca sumerge en un horror es muy específico de algo o sea se enfoca en la historia de amor o sea si hay un villano y hay estos pero es más como del cine como de un thriller o cosas así yo no la pondría tanto en el género pero a todo mundo el terror gana Oscars yo diría no celebren tan temprano el género dominó los Oscars con Blade Runner Get Out y bueno si estamos hablando ya de fantasía y cine fantástico pues podemos género podemos meterlo pero por ejemplo o sea yo creo que Get Out es más terror eso sí eran las intenciones claras de Jordan Peele entregar una movie horror y ganó mejor guión original fíjate que a mí me en el momento en que le dieron el Oscar a mejor guión original Jordan Peele ahí entró a mi duda de quién iba a ganar la mejor película para mí Three Billboards ya no iba a ser no sabía cuál pero esa ya no una porque siempre es una regla y digo también aquí se rompió la regla es que película que gana y en adaptado o guión original no le dan el no se lleva mejor película yo digo que más bien no se lo da para compensar de que si se lo dan a uno y no a otro esa es la regla entre comillas porque aquí no fue pero en el momento en que se levanta James Ivery pensé que no iba a ir 87 años tiene James Ivery Call Me By Your Name ganó mejor guión adaptado guión adaptado y cuando le dan el Oscar a mejor guión original a Jordan Peele yo dije ya no no sé cuál va a ganar créemelo y cuando vi que ni Guillermo del Toro se lo esperaba se miraba sorprendido le di un abrazo a Elgarcia Bernal como diciendo pues ella ya estaba concha con su Oscar de mejor director como que entonces fue como un una buena sorpresa ahorita en las redes sociales se desató ahí una una eterna discusión de que ya se creen dueños de Guillermo del Toro ya nadie podemos decir que estamos a gusto porque ganó porque yo lo conocí desde que era joven ¿no? o están los contrarios los que dicen que no se lo merecía no era la mejor película de la noche ya se lo dieron yo lo he mencionado lo llegué a mencionar también aquí previamente en otros programas de que me molesta mucho los que han sacado el argumento de que se lo merecía más por el fauno cuando ni siquiera estaba era mejor película extranjera ni siquiera estaba nominada como mejor película espérame es lo que te iba a decir ganártelo como mejor película extranjera es todo todo el paquete productor, director todo no, no por eso pero no es lo mismo ay díselo Sebastián Lelio digo el que ganó de Mujer Fantástica de Mujer Fantástica él va a decir yo tengo un Oscar no, pero sí no, no digo que no valga pero y Cuarón se lo va a ganar el próximo año por Roma a ver ya están sus predicciones este no, pero yo estoy diciendo que no es lo mismo película extranjera es como sí puede ser por esos elementos pero yo que sé qué está pasando en el mundo yo digo no es lo mismo llevarte oficialmente un mejor director y llevarte la mejor película compitiendo con las producciones de Hollywood pues no, o sea donde están todos los meros meros y los quiénes quién pues sí eso es eso es lo que está suave pues no y pues no sé ya como comentarios más banales pues me dio gusto por Greta Gerwig que esté ahí sí este ah lo que mencionamos al principio celebrando todas las victorias lo que mencionamos al principio de la gran perdedora pero es el hecho de que haya estado de esas cuatro denominaciones mejor película mejor actriz mejor actriz de reparto mejor guión original creo que está cimentando el camino para ver grandes trabajos de Greta Gerwig como una gran directora entonces eso está está padre a mí se me hizo padre y también la otra discusión que a mí por andar diciendo que en otros medios que a mí me agrada Eugenio Herbes Isa González casi me terminan apedreando entre varios porque parece que aquí en México la regla es decir que los dos son unos par de asnos no sé por qué la mejor librada fue Isa González porque Eugenio Herbes con su chiste fallido y Gael García con su recuérdame no órale ahí la que mira pero hay ensayos de modo que no se den cuenta que no canta el chavo bueno señor una de las razones por las que a mí me cae bien Eugenio Herbes cuando le preguntaron después ¿no? ya de por qué está en los Oscars dijo no es porque les caiga bien no es porque digan ay este mexicano todo es mercadotecnia yo he generado un impacto económico en taquilla con mis películas dice aquí en los Oscars todo es así entonces me gusta que sea honesto es una o sea no sé por qué la gente cree que el tipo está que está arriba de un ladrillo o no sé qué imagen tienen de él pero no yo tampoco entiendo pues se lo ha ganado o sea le costó años dicen que no y por eso me iban a pedreando en medio ahí tiene décadas trabajando en México y luego pues ya está que está haciendo su cross a ver recientemente pues si es a donde le tí es como Isa González yo no sé por qué todo el mundo la odia y siempre esa que la cirugía digo pero eso tiene nada que ver pues es como en redes sociales Salma o sea yo entiendo la que en su tiempo Salma Hayek digo si somos realistas a cierto punto probablemente se coló porque era una mujer atractiva bonita mexicana y pues tenía como los elementos pero también no no por eso su dedicación y te das cuenta después con eso o sea si tú dices por qué la metieron desesperado y en primeras películas gringas puede haber sido de algo muy superficial como se veía como era todo el atractivo latino pero con el tiempo supo desarrollarlo incluso mucha gente habló de su última película la de Beatriz que no vimos que se especulaba pero tiempos o no importante digo pues Isa ya está con Baby Driver con Edward Wright ahorita estás trabajando con Robert Zemeckis realmente pues digo yo sé que las mentes turbias siempre hay y vuelve a trabajar con Robert Rodriguez ¿no? sale en Alita ah es cierto en Alita que había trabajado anteriormente entonces yo tampoco entiendo esos odios es que ya lo hemos platicado también de que tú dices que México es bueno para cuando estás arriba quererte bajar o tumbar y que no te puede ir bien cuando les conviene porque a Guillermo del Toro algunos sí le festejan pero otros me gusta el fútbol yo siempre he puesto de ejemplo el caso de Hugo Sánchez incluso el caso del Chicherito Hernández y vaya aquí en Skin Sports sí o sea son muy dados a eso y una cosa es ser chistosos que sí lo o sea a mí se me dio risa y todo eso pero también ya después como que se cargan la mano y como que se pierde este se pierde la crítica pero te digo a mí en redes sociales por haber dicho que yo considero que Eugenio Nervés tiene talento y que le ha chingado pues sí puta casi ya me querían colgar ahí de un poste y de Isa González jajaja ¿no? también se burlaron pero es a lo que a mí no me molesta ninguno incluso amiga él se me hace un gran actor pésimo cantante ah no sí pero no pues se quedó creo que fue el que le fue menos peor se quedó como meme no a lo que yo voy es esto se quedó como meme de las personas que se dedican a la actuación es como la máxima es lo que aspiran digo presentar estar ahí y obviamente ganarse algún momento ¿no? sí como dice Yermo el toro él desde niño soñaba con el momento creía que nunca le iba a llegar y si seas americano si es de cualquier nacionalidad color, raza pues todo mundo que se dedica a las artes al cine en específico pues es lo que es el máximo sueño ¿no? entonces porque cuando ya estás ahí o estás haciendo tus maneras de colarte no puede se lo ganó no es su mejor película no porque está ella y su vestido amarillo pues plagio ah plagio también y digo pues entonces si fueras tú no te gustaría que dijeran eso pero eso también digo también eso es una constante o sea no sí pero es normal es típico pero no deja de ser molesto ah sí el contrario el chiste es que no te digo que a mí casi me agarran a patadas y me cuadran un poste o sea yo tenía una conversación contigo después días después de que dije estaría suave ok ya ganaron esos tres amigos estaría suave estaría suave ver quién va a ser la siguiente generación de directores mexicanos o directoras porque hay muchas también de que puedan empezar a parecer a figurar porque seguramente esto tiene que atraer la atención de productores este americanos de que digan bueno estos mexicanitos están produciendo cosas buenas tienen una visión muy interesante y muy diferente o sea Shape of Water Revenant y Gravedad son cosas muy opuestas pero tienen la calidad son parte de una generación pero fíjate que bueno que lo mencionas porque también está el otro caso de que se está diciendo la sobre la fuga de cerebros ok los talentos que están yendo que sí tienen toda la razón Guillermo del Toro para mí Guillermo del Toro fue el que peor le fue en México porque a ese sí porque es género fantástico aquí nadie le quiso entrar a sus películas y difícilmente Guillermo del Toro pudiera producir una película en México el otro caso González Iñárritu pero González Iñárritu vemos a Escalante batallando con su género fantástico González Iñárritu este sí fue más como por pues no sé como más la intención de sí trabajar como nivel internacional pero luego nos olvidamos del caso de Alfonso Cuarón de los tres es el único que ha ido y venido él hizo su debut en México se fue hizo la princesita regresó sí la princesita y grandes esperanzas casi con Gwyneth Poggio y Robert De Niro y Tom Hawk y regresa y así tu mamá también bajo una producción de Jorge Vergara ahí viene el deporte otra vez dueño de las chivas rayadas de Guadalajara de Jorge Vergara se va y luego este gana el Oscar y este año o sea el año pasado regresa a México con Eficine y todo incluido y ahora sí ya no le niega nada ya no le niega nada ahorita no ajá no pero curiosamente Cuarón es el que sí ha ido y venido a México o sea se va viene se va viene y las películas le han funcionado y el apoyo en producción no se le ha dificultado tanto del caso de Jerry tú no sé porque no he investigado tanto yo entiendo pero en el del toro sí lo siento más como una fuga de talentos porque él sí sí siento que le dieron el portazo en la cara en México la verdad ese sí para mí Guillermo del Toro sí es el que la vio más cabrón porque desde que hizo Cronos cuando lo seleccionaron para Canes ni siquiera le hicieron mandar de México para la película creo que se ha abierto un poco yo diría que sí desde unos años ahorita sí a unos años para acá el fantástico en México aún así es raro o tiene que ser demasiado como un vuelven de que todavía tiene que tener dejos de realismo para que lo puedan ver o incluso la región fantástica la región salvaje es de además de escalante de que es género pero sigue muy en lo realista sigue siendo un drama sigue siendo muy entonces estaría suave como de pronto ver una película bueno lo que hace es como lo más fantástico de lo fantástico me ganaste digo que aún así unos parecidos todavía se conectan un poquito con el 2 de octubre entonces esto es como mundos ¿no? como que siento que a lo mejor todavía por ahí le tienen que entrar o sea un shape of water o un get out de que digas es horror por el bien de ser horror y no va a tener bueno sí tienen discursos me estoy contradiciendo porque sí son películas con sus discursos sociales pero que las puedes ver simplemente como películas fantásticas y siguen surgiendo directores que le apuestan a otros géneros en este caso digo viene México Bárbaro o sea México Bárbaro y México Bárbaro 2 es una antología que de algún modo ha empujado realizadores que dentro de o un género que no es el drama documental o la comedia romántica los dos casos que tú mencionas están muy interesantes el de Isaac Esban e Isa López Isaac Esban que ha creado estos mundos dentro de su propio cine Isa López que es una directora que le ha jugado al género fantástico a la comedia romántica y al drama o sea le ha metido tiene como esa habilidad de entrar y salir del género como con mucha facilidad está suave porque el otro día uno de mis podcast favoritos que se llama Shockwaves que hablan de puro cine de género es un programa americano y los conductores estaban hablando de películas que habían visto y hablaron de Verónica en Netflix que también salió allá y también hablaron de Vuelven dice una de las conductoras hoy vi esta película mexicana y estuvo curada el comentario de ella porque dice no sé qué está pasando en México porque últimamente he visto películas mexicanas muy curadas mencionó este bueno a mí no me gustó pero la de la de Rocha Minter la de tenemos la carne y mencionó como no me acuerdo cuál fue la otra tinieblas tinieblas me imagino no me acuerdo si fue esa mencionó como tres en Vuelven la más reciente y lo dices Verónica tenemos la carne y mencionó una película mexicana más pero dice qué curioso que en México no sabía qué hacían este tipo o sea ellos como pues en su furbuja americana pero yo es lo que te digo de Chibu Water a mí se me hace suave les gusta más ese tipo de cosas que digan o sea en un podcast que ven vuelven y que les gusta la critican de un modo distinto o sea ellos ven como uno como ve la tragedia esta de los niños de un modo muy particular porque es una realidad muy mexicana ellos lo ven como si fuera un mundo fantástico post apocalíptico aquí esto no pasa que si tiene esa intención Isa López si está apocalíptico desolado y pero los personajes adultos son incidentales fuera de los villanos porque la mamá nunca la ven bueno si la vemos pero no no y eso es lo que mencionó ella dice está curada que menciona el mundo este del drug trafficking narcotráfico mexicano pero está muy lejano te enfocas en niños no sé el punto es que se me hizo suave que esté resonando allá la movie todavía pues esos serían dos nombres interesantes fíjate que en cine premier hicieron un artículo de quienes eran los directores mexicanos ahorita que han que están sonando más a nivel internacional vienen documentalistas como Eduardo González Tatiana Hueso pero viene el nombre de Isa López y lo que se me hizo también me llamó la atención del artículo es que consideraban dice si lo hubieran movido de manera adecuada la película vuelven porque aquí es de que la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas y el IMSCINE te escoja dice si hubieran no sabemos estamos especulando nos estuvimos ahí en la mesa decidiendo así hacen los chismes si hubieran empujado bien vuelven pudiera haberse metido lo hubieran podido haber escogido de entrada como la película representante de México bueno hay que quedar esa parte porque es un filtro como de no sé cuántas películas pero hubiera entrado creo que vuelven tiene muchos elementos ojalá tengamos oportunidad de platicar con Isa López en el San Diego Latino Film Festival es algo que ahorita podemos mencionar no lo mencionamos al principio pero podemos comentar ahorita pero sí bueno y que en película extranjera ganó una mujer fantasia que no hemos tenido chance de ver se va a estar presentando en la Cineteca Tijuana creo que la segunda semana de marzo en Tonalá no estuvo pero es el tipo de avenue que podría tenerla o incluso Cinépolis a lo mejor ya con eso que ganó la quieren traernos Cinépolis Cinemex y pues qué más podemos comentar pues dirección ya ganó Guillermo del Toro Get Out ya mencionaste también que ganó mejor guión original también Call Me By Your Name los de actores están encantadísimos sí pues los mismos cuatro que hemos estado mencionando a largo Alison Janney Frances McDormand con su discurso película animada la canción Coco Remember Me o bueno mención especial para Natalia Lafourcade así que maravillosa ese es mi comentario puedes mencionar al principio también Dickens finalmente se lleva ahí su Oscar de trayectoria que Blade Runner es una movie muy bonita o sea sí creo que lo merecía pero seguramente pueden argumentar que por otras películas previas se lo podían haber llevado mi película favorita Phantom Thread solo se llevó el de vestuario nada más se llevó uno sí yo pensé que se había llevado y de hecho el diseñador de vestuario se llevó también el jet ski que estaban promocionando ah el discurso más corto el discurso más corto duró 36 segundos ah que desde ese lado creo que el trabajo que está haciendo Jimmy Kimmel es la segunda edición que dirige está bien o sea creo que se ha mantenido o sea ni muy como te decía ni muy controversial como un Seth MacFarlane ni muy bizarro como James Franco y Alma Highway que son como los extremos y yo supongo que se querían algo seguro porque como estaban entre los temas y las conversaciones y todo este está el clima muy sensible social en Estados Unidos sobre todo tienes que tener un buen manejo sobre todo en Hollywood pues Segman Farland me acuerdo que la vez que condujo pues estaba súper extremo y chistes de boobies y todo así entonces y James Franco con su famita que ya de ojos cerrados bien jada entonces que pues digo para poner ejemplos no ha habido más conductores pero Ellen DeGeneres también llegó a ser Ellen DeGeneres a mí me encantó yo no sé por qué no la han vuelto a invitar tú dices que a ti se te hizo normal no pues igual que Jimmy o sea no sé mucha gente también es algo que podemos hacer de que mucha gente siempre critica los premios y dos de largos digo pero pues así son siempre han sido no son eventos ¿sabes quién me gustó? ¿quién? mucho que le hice una vez Hugh Jackman porque cantaba y bailaba y es un showman es que es un showman de Greatest Showman Greatest Showman creo que el tipo deberían de dar una la verdad a mí me divirtió porque hizo varios números musicales bailando y cantando y a mí es lo que me gustaba de niño que hacía Billy Crystal porque Billy Crystal también hacía números musicales y pues Jimmy Kimmel no creo que tenga ni pies izquierdos ahí no se ve ni que cante digo no que sea algo malo pero tiene años o sea lo que yo siento que lo ha curtido obviamente tiene años en televisión conduciendo su Late Show y es muy bueno no sé cómo se llama y hay como mil shows de estos Jimmy Kimmel no sé pero tiene como un subtítulo pero pues conduce es como de los mejores para mí él y Stephen Colbert que de pronto veo sus clips en YouTube creo que son de los mejores o sea no son sí que son más sí 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 tan suaves como que sí conectan bien de pronto con Jimmy Fallon que es más bien sus chistes y sus concursos más que como presentado porque está normal o sea lo hace bien pues por algo están ahí ¿no? Los Lobos lo hizo mal el conujo los Golden quizazo a mí no me sorprendió porque a mí me agrada a mí me agrada a Jimmy Fallon pero creo que lo hizo muy mal pero bueno a mí sí me gustaría volver a ver a Ellen DeGeneres y a Hugh Jack Tú quieres ver gente bailando ¿no? Sí y haciendo chistes con su celular pues bueno entonces sin nada más que agregar en la cuestión de Óscares pues yo creo que ya podemos pasar a comentarios no sé nada más si tengas alguna mención de algo que hayas visto en televisión Netflix o algo así fíjate que no ah pues la de Everything Thugs que no la aguanté sí sí este muy millennial para ti terrible terrible se siente rancia rancia una fórmula totalmente rancia se quieren parecer a muchas cosas y creo que no dan el clavo la verdad eso fue lo que intenté ver estoy esperando que regrese This Is Us para limpiar mi paladar con una gran serie entonces nada más no pude perdón el fin de semana vamos a ver digo Jessica Jones ah sí eso ya está adelantado tratar de ver cosas yo vi en Netflix un documento no sé qué se llama Darren Brown's The Push o El Empuje de Darren Brown que este señor es como no es como un mago de estos callejeros pero es como una especie de ilusionista persona que hace como trucos personas y que trata de jugar como con las personas bueno eso es lo que leí un poco de él es el primer proyecto que veo de él entonces él en este programa dura como una hora está en Netflix es como un documental de televisión reality TV donde él pretende poner a prueba a un grupo de personas de qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por la presión social entonces él hace un experimento con varias personas de este como qué tan fácil somos de manipular por extraños y de cometer entonces dice quiero ver qué tan lejos o qué tan fácil es empujar a una persona a que cometa un asesinato ¿no? entonces eso es lo que mira lo quiero comentar esto de que yo creo que es falso todo 100% pero está manejado como estos programas de realidad donde hay un presentador te pone footage de cámara escondida entonces alguien creo que alguien como que se crea todo lo que ve puedes verlo y decir ay cómo hicieron esto cómo pero yo siento que en base a donde te empuja el episodio de donde termina esto no puede ser real o sea estuvieran en la cárcel todos los productores todos los involucrados el punto es que hacen un casting para ver qué personas son más susceptibles lo hacen diferentes pruebas y al final se quedan con un candidato que experimentos sociales me da si hacen como pruebas de que cada que ponen una campanita quién se levanta y cosas así como entonces luego a todos los que participaban en el casting les dicen que no quedaron para lo que sea que estaban quedando para ver el nivel de frustración ya que se les olvida ya que se les olvida que estuvieron en un casting tres meses después lo vuelven a contactar al ganador lo contactan randommente dicen se enteran de que trabajan en una compañía que desarrolla apps entonces este presentador contrata a un actor según quieren contratarlo a su compañía para que le desarrolle una app para una beneficiencia la caridad de niños entonces dice ah sí pues esto es lo que hacemos quiero que nos desarrolles este app es más te invito a nuestro próximo evento pues para que veas cómo funcionamos y no sé qué entonces lo invitan al vato y de entrada es toda esa caridad todo ese evento está todos son actores todo está programado y el punto es que al vato lo están empujando cada vez a que según va a ir un donador que es mil multimillonario y que es el que más ha sacado la caridad adelante y que gracias a que existe esa caridad existe un montón de niños tienen para qué vivir cosas así entonces el punto es que lo empiezan a manipular todos los actores para que crean que este donador es súper importante pero en algún punto se entera de que él va a retirar todo su dinero de la cuenta de la fundación entonces el punto es que lo quieren tratar de empujar a que mate a este inversionista antes de que saque su lana y que diga que es un accidente y lo empiezan a planear como todo entonces es como un misterio pero yo digo que es como The Game es como The David Fincher no exacto qué bueno que puse un ejemplo pero pero como todo está manejado como reality show ajá yo digo y te lo plantean como que es real como que hicieron un casting de verdad yo no sé digo yo creo que es falso 100% pero es una nueva manera como de contar fanfures pero si ustedes quieren véanlo y digan ustedes si creen que es real o es falso porque yo sí creo que es completamente falso digo pues no sé si quiero es pero reality es realmente The reality tiene sí yo sé muy poquito 20% pero como es tu toda esta construcción es demasiado tétrica y cuando ya ves la conclusión de hecho el episodio se llama The Push o sea de que si va a ser el empuje o no yo creo que si esto fuera real pues como en The Game ¿no? que al final a Michael Douglas lo empujan a una cosa de una lona ahí no y entonces no sé yo me dejó no sé si me gustó o no me gustó nomás se me hizo suficientemente raro como para recomendarlo ok y véanlo y ustedes en el propio juez si creen que es real o no porque yo no me la creo pero está también es como siento si es falso es una nueva manera como de narrar ok experimentos visuales hay una película que se llama Ruleta Rusa no sé con Eva Méndez chequenla de los límites de los que puede llegar también la gente o te acuerdas como un programa mío bueno y The Game no sé si lo llegaste a ver hace un programa que se llamaba Scare Tactics Tácticas de Miedo lo pasaban no me acuerdo con el canal de cable hace como 10, 15 años era un programa de cable que lo conducía a una de estas chavitas que salían en Charmed no me acuerdo cuál bueno la de las hermanas brujas eran tres hermanas brujas no saliste a Milano ah ya sé en la negro ajá eran otras dos no me acuerdo bueno eran entonces la tercera no sé salí en Charmed y ajá y no son ellas dos quizás sea la otra entonces ese ese programa era como Tácticas de Miedo de que convocaban a alguien a un lugar en medio del bosque por X cada razón y te sacaban un pedo y en el bosque de pronto había un hombre vestido de lobo y te hacía creer que era un hombre lobo y a luna llena entonces te generaban te asustaban y al final ahí está la cámara cámara escondida no me gustan porque sí pueden provocar por eso entonces por eso pero siento que esto es llevado eso al extremo y de aquel entonces te dicen que es una broma y los hombres lobo no existen y aún así te pueden sacar pedos o sea este siento que está muy raro está muy intenso entonces entonces The Game llevado a The Game y The David Fitcher llevado a la realidad si quieren ver The Push así se llama se llama Darren Brown es como el nombre del creador diagonal The Push el empuje entonces pues está en Netflix dura una hora el episodio de hecho entonces pueden no dura tampoco tanto para que digan uy me va a tomar mucho tiempo espera como 62 minutos así que pues tiene una hora que perder y asustarse un poco pues ahí vean esa cosa ya está pues lo voy a sí la voy a ver voy a ver The Game The David Fitcher sí y pues no sé yo creo que ya podemos pasar entonces a los reviews que en esta semana van a ser dos nomás sí si quiere usted empezar señor de hecho yo iba a retomar la sección de género pero como ya la viste tú pues ya entonces los dos la vamos a hacer no pero tú plantea la película porque esta parte te corresponde del género como soldado del género pues vamos a hablar de una película que no venía no estaba anunciada que si iba a estar nada son esas películas que de pronto aparecen aquí de pronto nos aparecen películas de terror que no sé ni de dónde viene son de hace dos años en Estados Unidos directos en video rusas como Midnight Man la novia la novia que de Rusia ¿no? y hace dos semanas tuvo una que se llamaba La Pesadilla del Demonio Dead Away el Demonio de Medianoche pero ese es gringa sí pero es como de hace dos años ajá que yo la vi más porque sale una actriz que me gusta bastante pero claramente pues la movie pasa pues tan normal entonces esta parecía en el póster los huérfanos cuántos movies no hay sobre huérfanos y cosas así pero yo me pongo a indagar y resultó que era una película este indonesia indonesa indonesia no sé cómo se llama indonesia como de culto que es como su Evil Dead ese tipo como de tramas medio sucias medio punks pero que trascendieron el culto ¿no? entonces es un remake de una movie de ellos mismos y aparte resonó bastante porque en Indonesia es su equivalente a los Oscars o aquí el Ariel o los BAFTA de Inglaterra son los Citra Awards entonces estuvo nominada a mejor película mejor dirección a premios importantes ahorita que hablamos del género nominado a premios importantes pues ahí ya estuvo nominada creo que no ganó pero ya es como un reconocimiento muy interesante y aparte misma en Indonesia fue una de las películas más taquilleras fenómeno ¿no? sí fue como esos éxitos que pegan y aquí no nos enteraríamos de otro modo si no llega ahora sí que Cinépolis o Cinemex y las traen ¿no? porque de hecho Cinépolis tiene su Cinépolis distribución que de pronto traen películas chiquitas curadas y Cinemex por su parte ha traído mucho cine asiático asiático de hecho ellos van a estrenar más Singer Z tanto animes ajá iba a decir animes y este y en general de pronto hay películas ahí asiáticas que yo no sé ni dónde salieron pero ahí se dan porque de repente pero tienen sus fans ¿no? Cinépolis tiene por si en Cinépolis Clip tiene Clip perdón tiene exclusiva la de una voz silenciosa que es unánime pero por ejemplo ellos trajeron Tren a Busan Cinépolis distribución trajo Train to Busan sí 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 entonces yo sí pues está está suave agradecer como esto que salgan esas cosas entonces una vez que superamos el trauma del póster y que se ve súper chafísimo así un photoshop horrible perdón nomás mencionar el director del original es Iswaro Guatamaputra ajá y el de ahorita es Joko Anwar Simón y este lo curioso es que el remake lo ubica en la misma época que la película original sí ajá parecería que lo iba a hacer pero tú tú dilo nomás quería mencionar pues digo esto va a ser spoiler pero nadie ha visto ni la original seguramente yo batallé un montón para conseguirla aunque no está ni en YouTube lo encontré ahí en rincones extraños de la web porque quería transferido de un Betamax no es que últimamente por ejemplo hice lo mismo con Dead Witch que lo vamos a comentar más adelante volví a ver lo original porque quería ver como esas comparaciones que tanto ha cambiado el mundo o no que tan diferentes son las cosas digo es obvio que son diferentes pero como en qué detalles específicos entonces vi lo original que está bien o sea y va por el de hecho es como remake diagonal secuela como reboot o como sea que le llame no es vilmente lo mismo pero como está situada en la misma época que es muy importante esa parte y al final de esta movie hay como un twist que quizá nadie entendió no lo entendemos nosotros pero de algún modo si está conectado ajá como que que si está conectado con lo original como que tienes que haberla visto para entender quiénes son esos personajes raros que también salen acá de otros actores entonces son como esos detalles que a uno le pueden pasar de largo pero en sí la movie es sobre es sobre esta familia tipo premisa del conjuro conjuro 1 conjuro 2 una familia que vive en un momento económico difícil que viven en una casa pues en medio como de la nada y pues tienen a una mamá enferma que esa dinámica familiar se me hizo un poco extraña no entendía bien quién era la mamá de quién y la abuela sí tampoco va a tardar un poquito o sea como que tiene enferma la mamá y como que sus 4 o 5 hijos está el esposo está la abuela todos viven en la misma casita ¿no? es como Coco ¿no? todos viven en la misma casa entonces ella está enferma y como que ve cosas y pues eso no es spoiler pero se muere como pues muy temprana a partir de eso se detona todo lo demás una vez que la mamá fallece se empiezan a revelar como algunos quizás secretos o misterios que ella guardaba y como eso empieza a afectar a esta familia que vive en esta casa empiezan a tener visiones apariciones medio tétricas y pues obviamente todo esto lo van empujando a una conclusión horrorífica ¿no? y pues básicamente eso es película de familia en casa embrujada ahora como tú siempre me preguntas a mí ahorita la pregunta yo a ti basado en esta premisa básica que es lo que tú sientes que esta movie trató de hacer diferente en qué tiene éxito y en qué fracasa mira yo también digo cuando vi el póster de los huérfanos pensé lo mismo dije como la noche el demonio de la medianoche ha pasado seguido pero después tú pusiste un post en face y decías que era remake y que había ganado que había estado nominado como los óscares de indonesia y después vi un post de jorge grajales que él se encarga de es este crítico historiador que tiene una especialidad por producciones y material asiática de hecho él tiene un programa si tienen chance de escucharlo también se llama hacia asia para los que son bien clavados con esos sí sí no lo mío es mediano son cosas que investigué y busqué pero yo no y está está muy padre porque dedico un episodio al terror de indonesia y hace un recuento y de las partes que yo tomaría de lo que jorge grajales dice y que fue yo creo que probablemente lo que me hizo que disfrutar también la película es dice el cine de asia o principalmente de indonesia no se basa o no se no se si no está cimentado en las típicas creencias que nosotros en occidente tenemos relacionados este completamente es que todo todo está vinculado muy a la religión entonces aquí en occidente estamos muy regidos por la cuestión católica cristiana y en asia están muy regidos por una cuestión más este bueno es alá y son como otras creencias más orientales entonces igual que los japoneses su horror es muy distinto al que siempre vas a ver y eso para mí es lo que le da de entrada como un sabor distinto a la película muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en salas en nuestras salas comerciales porque de repente en México nos caen películas de terror gringas que son videohomes y nos lo retacan en la papelera como si fuera cine este creo que hay parte de la película sí creo que cae en algunos clichés precisamente tú lo mencionaste la típica familia y eso fíjate que lo que me molestó hizo que no me gustara tanto a mí lo que me gustó fue que en este caso el director basándose haciendo el remake de una película propia o sea de Indonesia con sus leyendas y sus creencias logra actualizar la película entre comillo porque la ubica en la misma época y eso también se me hizo muy interesante lo que me gusta es el sabor asiático que tiene este es elementos totalmente distintos de lo que estamos acostumbrados a ver y sobre todo culturales es un show que siempre pasa de que la manufactura asiática principalmente le da un sabor distinto y segundo que la haya ubicada en la misma época también le da un plus para poder manejar la historia de manera más creíble porque en la época actual con las redes sociales porque incluso lo que digas hasta la persona cualquier persona tiene un celular en cualquier parte en cualquier rincón y que siempre ya es algo que añaden a los plots de que no tengo señal o les destruyen ese tipo de cosas les destruyen el celular y ya no pueden y acá hay una parte muy padre donde el papá se tiene que ir a trabajar como a a la ciudad y dice ni teléfono tenemos entonces esos elementos como de aislamiento que si son creíbles por la época en la que lo estaban manejando y también porque era una época Indonesia ha pasado por situaciones sociales muy terribles para los que no sé para los que se quieran dar más o menos una idea les recomiendo los dos documentales de el acto de matar de act of killing están en Netflix y que ese tipo de situaciones también hacen que las ideas de la sociedad también cambien y que lo planteen de tal modo que las películas de terror de algún modo siempre salen en momentos como convulsionados incluso el cine norteamericano el cine de la época de los 70's de los 60's y de los incluso un get out no existe si no existiera o sea Jordan Peele dice que no fue su intención pero en el proceso como tampoco fue de George A. Romero en su momento en el proceso se dio cuenta de que su película estaba teniendo un discurso más amplio de lo que él la concibió entonces cuando la sociedad está pasando por momentos de crisis pues exactamente claro digo los huérfanos creo que no tiene ese discurso pero me refiero al momento en el que lo ubica está como respetar eso haber respetado porque él lo pudo haber hecho en la época actual a lo mejor en un barrio en algún barrio de Indonesia pero dejarlo en el campo la manera en la que viven creo que esa es la parte interesante lo demás también tiene mucho que ver con el director creo que en este caso el director ¿cuál? se me olvida el nombre Joko Joko Angwar Joko Angwar es muy sutil y también tienes que tener la habilidad pero si yo digo que si se ha hecho el cine de terror de este tipo se ha hecho todas las películas de James Wan y yo veo mucho de su estilo pero tienes que tener la habilidad como mueve la cámara por las casas y los niños pero las escenas donde aparecen estos fantasmas donde los niños van corriendo donde te jalan donde hay una escena que a mí me gustó mucho cuando el niño más pequeño no puede porque les da miedo la foto de su mamá que no puede ir al pasillo y que ahí se tápale y que la tapan y que cae como en un bulto como fantasma ese se me hizo muy sutil se me hizo muy buena dirección te digo no se me hizo nada como maravilloso de ah lo mejor de terror que he visto en lo poco que era el año pero me gustó este bueno yo sé que ya no nuestra política anti spoilers aquí la vamos a destruir porque a mí fíjate a pesar de que todas estas convenciones el clásico loco que les dice la teoría de qué es lo que está pasando o el religioso que les va a ayudar también hay un religioso que les va a ayudar le dan mi revista no para que vean no te digo y también está en este caso el reverendo que es en la película como sería un padre ¿no? en una película gringa pero hay un elemento que me gustó bastante y no tiene mucho que ver pero siempre recordaré una conversación que tuve con con Alejandro González Alejandro Alfredo González Reynoso perdón este sobre que él porque él me comentaba él dice que es muy fan del cine de zombies y mencionaba que porque le habían gustado ver la saga de rec porque dice hace muchos años que no se veían zombies cristianos o zombies manipulados por la religión siempre era infección radioactiva este o otro tipo de cuestiones o enfermedades virales pero hacía mucho que no se veían zombies que se habían sido manipulados como por cuestiones más esotéricas o místicas o religiosas y que le gustaban las de rec porque eran posesiones pues al fin y al cabo entonces esta movie quizá no tenga mucho que ver pero me gusta porque al final usualmente las películas de fantasmas simplemente son sobre fantasmas o apariciones aquí sí desemboca en muertos vivientes de algún modo entonces de un modo incorpora el mito del zombie y el mito de las apariciones y de las posesiones satánicas ¿y cómo se llama la película originalmente? los hijos de satanás los esclavos de satán ya la figura de satán también entonces y esta imagen de las personas en sombras con paraguas y cómo sueltan semillas según para que lleguen ahí estas criaturas entonces esos elementos sí me gustaron porque a pesar de que uno dice en este día y era donde crees que no se puede hacer nada muy original a veces realmente nomás tienes que volver a ver otra cultura y cómo ellos interpretan el horror y me gustó que incorporaran como mitos del zombie mitos de los demonios y aparte las clásicas apariciones de fantasmas de sombras y cosas entonces ahí es donde yo siento que es por la razón que las recomendaría pero no entren con la esperanza de ver una movie que les va a cambiar su manera de ver el horror porque yo sí siento que caen muchos clichés y convenciones y de hecho caen contradicciones a veces pero no importa porque sí pero yo a veces siempre también lo he dicho de que muchas veces el cine de terror a veces lo justificas o lo salvas por una o dos escenas así aunque lo demás digas eso no me gustó tanto pero el final está curada o estos personajes están suaves entonces esta movie el final es por la que yo lo salvo pues no los sustos están buenos no y también sí pero yo los siento muy James Wan y pues de que ya los vi yo en el conjuro 2 a mí que me encantó incluso más que la primera aunque suene a sacrilegio la cuestión de esta de la monja y todo yo siento que los sustos de la 2 estaban de conjuro 2 están súper intensos y siento que esta tomó mucho de esas la cuestión del cuadro la música que a ver si les pongo la canción también esta de la que toca la que cantaba a la mamá porque la mamá es cantante entonces bueno fue cantante en su tiempo entonces siempre está oyendo artista que hasta en un momento lo dicen siempre tocan como el vinilo el disco de ella cuando cantaba entonces con la imagen tétrica sí como usan la canción para generarte secuencias de horror también siento que pues no sé digo creo que tiene más elementos positivos que negativos aunque al final yo también salí como bueno no me sorprendió pero yo lo que digo es me gustó precisamente porque es algo distinto lo que vemos en cartelera comercial en México en ese aspecto porque aquí nos retacan igual de basura también en ese aspecto sí porque sirve un tuit tuyo que lo voy a regañar en el programa porque a veces eso de poner que todo el cine comercial es igual no es cierto o sea de pronto hay joyas y hay cosas que llegan a las salas comerciales y aunque sigue siendo cine comercial pues ahí está Get Out otra vez que es una movie comercial pero es muy buena la de Feliz Día de Tu Muerte que a mí me encantó pero también llegan de pronto los jigsaws y cosas muy raras o películas que te digo que en Estados Unidos se estrenaron en cine las meten aquí a cartelera quitando el espacio a lo mejor otras películas que pudieran proponer algo diferente o sea son malas sí sí pero bueno y esta digo y pues por algo le fue bien en su país por algo estuvo nominada seguramente es algo a lo que no están acostumbrados ni en Indonesia ajá no tienen una cultura del terror como los mexicanos pero no la terminan explotando tanto sí como los ajá apenas ahorita en México se está explotando más hay una película indonesa que a mí me gusta mucho que yo llegué a proyectar alguna vez en el Bampi que se llama Mystics en Bali o Místicos en Bali no sé qué entonces esa sí existe en DVD en Blu-ray fácil de conseguir ¿de qué países? es de Indonesia también del 81 entonces si tienen chance esa tiene que haber con brujas y cosas así que se convierten en cerdos es muy raro son leyendas ellos es raro para nosotros pero así como para mucha gente puede ser raro leyendas mexicanas seguramente para nosotros pues la leyenda del charro negro ahí está o sea en la animación te lo explican y entonces dices tú pero cómo un charro negro viene por las almas quién es viene siendo como Satanás pero porque como un charro negro y que nosotros lo podemos entender bueno pues es algo de nuestra cultura pero si se lo pones a alguien de otro país a un ruso no entiendo pero eso sí pues es cierto igual que hablábamos el otro día en el cine me acuerdo que salió el tema de Macario y cosas así que son películas que aquí entendemos muy bien o entendemos como sus imágenes sus visuales pero no sabemos cómo en otro lugar del mundo pues ahí está Coco no sabemos en otro lugar del mundo cómo van a interpretar el mundo de los muertos pero cómo esa flor naranja qué significa y tienes como que explicar entonces igual a veces también nos pasan cosas a nosotros de largo de que pues no sé qué significa eso pero seguramente es algo importante en Indonesia pero está suave como esos shocks de cultura hasta la manera de convivir de la familia de la película de los huérfanos te da como ajá te da como una te da un plus para disfrutar la película para disfrutar ciertos elementos que tienes se me hizo bastante bastante recomendable la verdad tuvimos chance también de ver nuestra última película del día que es deseo de muerte o cómo le pusieron aquí deseo de matar deseo de matar dead wish ¿no? vamos a esa es la más reciente película de Eli Roth el mejor director de género para muchos ¿por qué? no, no sé es un remake de la película del 74 con Charles Bronson dirigida por Michael Weiner que de hecho él hizo como 3 o 4 de la saga ajá que son como 5 ¿no? sí son como 5 es una reinterpretación remake adaptación de una saga que es muy popular digo yo creo que de hecho en México se llamaba Vengador Anónimo ajá esa película le encantaba a mi papá hasta la fecha a mi papá la bueno le encantaban en la casa las mirábamos sí, sí, sí es una típica es una típica historia de venganza eran otros tiempos porque yo te digo que la volví a ver y digo estas movies sí y ya leyendo hasta para su tiempo fue controversial hasta para su tiempo fue controversial yo estuve leyendo a mi hasta la fecha me cuesta trabajo ver la escena de la de la violación con Jeff Wollum no sabía que Jeff Wollum es su primer papel sí, de hecho mira Charles Bronson digamos que es un hombre prominente en la original que vive felizmente con su esposa y su hija y una banda de pandilleros atacan su esposa y su hija en su casa abusan las violan y creo que la hija queda viva matan a la mamá sí la hija queda en coma igual entonces prácticamente bueno, no, no la hija queda con un trauma no está en coma pero queda con pero al hospital queda con un trauma así muy intenso de que está tratando de suicidarse y cosas así y Charles Bronson este toma la ley en sus manos y empieza a matar uno por uno esos pandilleros pero en el camino matan esos pandilleros nada más quiero mencionar hubo en México hubo varias versiones una de ellas que me acuerdo mucho de Mario Almada y Valentín Trujillo no, Mario Almada Mario Almada fue el que hizo tal cual Vengador Andónimo de Charles Bronson pero ahora viene esta versión para mí totalmente innecesaria de Ily Roth con Bruce Willis que es prácticamente lo mismo entre comillas porque Bruce Willis aquí es un médico prominente con su esposo el original es arquitecto ajá, sí, cierto este pero es Paul Kersey también que una banda de delincuentes se mete a su casa hacen ahí el acto violento y al no tener justicia Bruce Willis y al tener como este estrés que lo está como acabando esta depresión pues toma la ley en sus manos y empieza a ser este vengador anónimo que si se dan cuenta es una historia que hemos visto incluso ahorita que estamos mencionando James Wan James Wan y en su intento por retomar como ciertos géneros cuando lo hizo con Dead Silence de los muñecos asesinos y después quiso retomar como estas historias de venganza con Sentencia de Muerte con Kane Bacon pero fíjate dato curioso no sé si lo sabías que las dos películas están basadas en novelas y las dos son el mismo autor de Brian Garfield ajá Dead Sentence es una novela gráfica ¿no? no, es una novela de Brian Garfield también que está ah, ok ok, bueno estas son cosas que pueden consultar en internet de que él originalmente había escrito Dead Wish 1 y Dead Wish 2 pero la 2 la tomaron por otro lado entonces hasta el año después ah, no, yo decía Dead Sentence de James Wan no, por eso la de Dead Wish 2 la adaptaron a lo que terminó siendo Dead Sentence ah, ok entonces es como una variante o sea, James Wan la hizo completamente distinta pero se basó como en una historia que según era parte de la saga Dead Wish que es la más cercana hemos visto infinidad ya mencioné Mario Almada está James Wan con esta película pero bueno, no sé ¿quieres empezar tú con los comentarios? pues sí es que digo yo por eso traté de ver la original porque creo que nunca la había visto o se la había visto pues hace mil años no la tengo tan presente como tú y tu familia que la ven todos los todos los domingos el fin de semana viéndola pero yo hice una publicación ahí en Facebook de que ya que las obviamente a lo mejor la estoy ya filtrando con el 2018 y toda la cuestión la correcta es política pero yo siento no, es que sí estaba viendo que Roger Ebert o sea, en su tiempo también fue muy criticada de que era muy violenta muy intensa de mal gusto fue malmente criticada por muchos pero se convirtió en un éxito son esas contradicciones de que la crítica las trata mal pero en taquilla y sacaron mil secuelas pero decían que el mensaje pues no es una apología a la violencia entonces en ese sentido cuando las di las dos digo pues realmente no eran tan distintas o sea, las dos nunca es un buen momento para sacar estas movies que era como mi conclusión tanto esa como esta son la original era mucho más gráfica como dices tú en esta se censura en lo que le hacen a la familia digo, la pérdida de la esposa sigue siendo igual y la dos es peor no, sí por la manera en la que termina la hija en la dos ya la matan se me hizo perdón sí, sé que está cura Chas Bronson ahí matándome a Leandros es que es eso pero esa parte se me hace muy grotesca es que es eso o sea, no quiero entrar yo a este modo personado de cine apologista a la violencia porque pues nos gusta cine violento o sea, el cine es cine también, ¿no? a mí me gusta la de James Wan y repito sí, todo depende cómo lo manejas cómo haces las cosas Kill Bill es un modo pues el cine de venganza es que por otro lado digo, me voy a contradecir un poco por ejemplo películas como Mad Max de I Speed on Your Grave que a mí me gustan o la de Thriller esta que inspiró a Tarantino con el parche en el ojo que son películas muy intensas muy fuertes la de I Speed on Your Grave sí, no, sí, sí, la vi es una movie que le vi la original le vi el remake o sea, esa explotación pura de que pero o la de Wes Craven la de La Última Casa en la izquierda son estas películas ¿viste el remake? es terrible también no lo vi fíjate bueno, es que a mí no me gusta ver escenas de no, no, por eso o sea, ese es un aspecto de que eran otros tiempos y no sé claro cómo o sea, ahorita ya esta correctez visual de que no puedes mostrar violación porque también es de mal gusto ¿no? pero me contradigo porque películas como I Speed on Your Grave aunque son explícitas y lo muestran pero creo que el director sí tenía un discurso como de de esta crudeza de hecho déjate tú un estilo el director Mayor Sarchi que hizo la primera I Speed on Your Grave él dice que él tuvo un trauma por años porque dice que uno iba manejando como por una estas carreteras solitarias de Estados Unidos y del bosque de la nada salió una muchacha sin ropa ropa desgarrada ensangrentada y él la subió a su carro y la llevó pues a la ciudad y la chica estaba como asustada y llorando y él dice que le dejó traumas de que por qué salió del bosque con quién estaba qué le hicieron y eso lo llevó a él a hacer esta película de hecho una manera como de expulsar a esos demonios de hecho la película originalmente se llama el día de la mujer que define a Doc porque ese programa va a salir cerca el día de la mujer Day of the Woman que era una idea en otros tiempos pero era su manera de empoderar como a la mujer que es maltratada y se venga de una manera súper violenta y de la misma manera que ella fue tratada obviamente las distribuidoras y todo le decían el día de la mujer nadie va a querer verla ponle I spit on your grave es como en tu tumba suena más intenso y es un título y es la mercadotecnia el póster ponle a chicas de espaldas pues estás explotando lo que el director no quería hacer pero bueno ahí está la movie véanla no estamos hablando de esa pero bueno estamos hablando porque eso lleva muchas películas de venganza y está muy relacionado también digo al mal gusto al final iba a caer en eso de que cuando una movie no sabe manejar bien estos temas de pronto cae en el mal gusto y ahorita estamos otra vez esta película es de algún modo apologista del vigilantismo del hombre común que puede obtener armas fácilmente en Estados Unidos y va a salir a matar a tomar justicia por su propia mano es lo que maneja la original lo que maneja esta pero creo que tanto la original como Willa Roth les gana como ese mal gusto y no sé no es una movie que de entrada no quiero decir que odié pero es chocante pues con las ideas que plantea como decíamos se burla de esta facilidad de tomar armas pero pero no llega a nada pero no es chistoso pero tampoco está criticando en un podcast que escuchaba decían porque no llega o sea un Paul Verhoeven estos vatos que si criticaban mucho como que la sociedad podían haber hecho cosas más inteligentes con una movie así que la manera en que es que esto o es chistoso o es serio y no sabemos que es pues repito veo la original y veo que también tiene como estas cosas entonces a lo mejor es nomás el plot que no funciona o o siempre hay problemas de violencia en todas partes que en cualquier momento que se estrenara esta movie así sea en los 70's o los 2000's iba a chocar ¿no? creo bueno ya hablé demasiado yo mira yo voy a me voy a poner como la crítica de Claire Wolf dijo no sé qué esperar yo no sabía qué esperar esta película yo no sé por qué la hicieron yo no sé por qué la tomó el rod yo no sé por qué Bruce Willis lo agarran para una película cuando ya se ve que el señor no tiene ni ganas de actuar todo a su alrededor a mí no me llamaba la atención Vincent D'Onofrio como el tío no me digas eso me duele tanto ver a Vincent D'Onofrio en esos papeles te mencioné cuando estamos viendo la película yo pensé que después de salir en Daredevil como Wilson Fisk iba como que iba a agarrar mejores papeles pero parece que va en picada pero bueno yo yo tampoco me voy a poner aquí de persinado ni nada digo yo de niño miraba esas películas con mi papá porque no sé mi papá no se fijaba en esas cosas a lo que voy es la película el remake está a cargo de un director sin no me gusta como las películas de Ailer Rod no sé qué es lo que pretende con sus películas fuera del mal gusto y fuera de eso la cinta a mí me parece totalmente me parece aburrida sin sentido sin chiste sin gracia siento que existe nada más porque Ailer Rod tiene los medios de poderla hacer es la única razón que yo creo que existe porque él puede yo creo que querían hacerla y dijeron pues él le va a entrar al quite pero como dijo tú o Clark pues no tiene sentido nada o sea porque existe pues ve la original otra vez porque él puede yo te preguntaba antes de entrar a la función ¿por qué Ailer Rod es tan famoso? ¿no? y yo me decía con la misma pregunta hizo creo yo que hizo dos movies interesantes en su tiempo Cabin Fever Cabin Fever que creo que a lo mejor sigue siendo su mejor movie porque era como esta movie del director hambriento que quería hacer algo interesante y la otra cual porque Hostel yo tengo ahí mis dudas con esa Hostel pegó porque estaba esta moda de la violencia extrema el torture porn que le llaman por la tortura que estaba y estaban estas películas intensas pero de muy mal gusto también sí pero desde ahí se veía esta cuestión de manejar lo chistoso y lo serio y de ahí para acá pues yo sé que tiene seguidores en el culto no sé si porque es compa de Tarantino yo digo que más bien es eso al mismo Alberto Villescusa así de bote pronto digo pues porque es compa de Tarantino está bien quizá como actor terciario en Glorious Bastards pues a lo mejor hace buen trabajo pero infierno ver y es donde yo entro en esta contradicción porque la de Green Inferno no lo odié 100% pero también digo no sé qué es esto y luego hizo esta película con Keanu Reeves de Knock Knock que sí Isadrana de Armas y Issa Lorenza hizo perdón que es su novia esposa no sé qué y digo pues qué curada pero o sea siento que estos directores como Tarantino que quieren abrazar la explotación y que miren cómo me gusta el género y Robert Rodríguez y Robert Rodríguez les gusta la explotación sin explotación pero y lo escupen de otra manera incluso Edgar Wright porque me acuerdo que él se juntaba mucho con ellos y es parte de este crude que aman el cine de los 70s de explotación pero Edgar Wright lo escupe de una manera más interesante y le aporta un sello incluso sensibilidad estilo sí o sea tú acabas de mencionar a Robert Rodríguez por más que que algunos no pero él no ha hecho ese cine pues bueno no pero Robert Rodríguez tiene una manera de ser por decir en sus películas de acción violento y chistoso sí nunca se me olvida Desperado es una me divierte la vuelvo a ver y no siento que no envejece se quemó el cine de John Woo y dijo yo puedo hacer lo mismo pero a lo mexicano estilo y creo que Kelly Wright te digo siento que solamente hace las cosas porque puede no porque pretendas realmente ser algo con la película simplemente puede ahora ver a Bruce Willis en esas en esas condiciones de de hartazgo ya sé son como una o dos escenas donde yo le vi ganitas cuando llora y digo ah ok ajá porque se acordó sí cuando llora siento que se acordó que actuaba cuando te pasa la tragedia con su familia hubo momentos donde dije ah mira o sea si ya le va a echar ganas pero al principio era una risa a mí me está dando risa sí y vuelve a que y es que la movie también maneja momentos una pelota de boliche cae de un muro y le pegan la cabeza a alguien van a una tienda de armas y la chica te los vende como si fuera el comercial de las armas ajá sí entonces dices ok no el montaje este con split screens que hace con la canción de ACDC ah ya sé y como le está cargando su pistola y vean que cura este de armas ok es donde yo no siento o sea no no quiero ponerme cada de moralino y decir ok si va a ser una película apologista de la violencia yo ni siquiera hablo de eso hablo de la falta de estilo y de ambición por eso o el cine puede ser por dos rutas o eres apologista de la violencia y lo haces lo haces ver curada como lo hace ver un Tarantino o otras personas que hacen ah pues un Baby Driver es un cine sí la violencia es cool son asaltantes la violencia es cool y mira como se matan y hay esa González con dos metralletas o lo haces de una manera más sobria más realista entonces están esas dos rutas y Dayrod siento que no sabe una manera más sobria como lo hizo James Wan con Sentencia de Muerte sí sí entonces porque aquí aparte lo que me molesta más es que hay ideas por ejemplo ahorita que está esta conversación de la prohibición de las armas y estas regulaciones en Estados Unidos se habla mucho bueno Joe Rogan que es uno de mis podcast favoritos también él siempre está hablando el problema a favor aparte él tiene armas él es como a ese aspecto el problema no son las armas es el estado mental de las personas pues la facilidad con la que se consiguen sí y que por ejemplo muchos de estos niños adolescentes que toman como estas armas están medicados o sea son personas vienen de familias como destruidas y es el contexto más que la facilidad de conseguir armas porque mucha gente las tiene y las usamos pues para cazar venados y cosas así pero en un contexto de cacería de alimentación o sea es un otro rollo sí porque incluso en países donde el manejo de armas está prohibido como no pero en México como en México digo los niveles de violencia se manejan de otro modo entonces acá es que es el primer mundo y de repente son actos muy extraños en escuelas y cosas eso es lo peor o sea en México pasa pero entre delincuentes y dices bueno pues bueno que los efectos como un western no 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 el fuego cruzado creo que es el que ha tomado más vidas sí no lo estaba minimizando estoy diciendo de que sí 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 usualmente las historias que escuchamos o leemos son entre criminales entre policías digo obviamente si hay actos también de narcoviolencia pero pues incluso vuelven es difícil determinar lo refleja la película de Isla López y en este podcast determinar razones y cuestiones de por qué pasan pero en Estados Unidos está muy claro que pasa en escuelas pasa entre adolescentes niños y eso es lo que lo hace pues diferente muy intenso entonces pero al final es que la movie tampoco y es como el problema que tuve un poco no tiene discurso con tres billboards de que digo ok película no sé bueno yo no estoy de acuerdo ok pero no yo sé que no estás de acuerdo pero a veces por ejemplo yo veo Dead Witch y creo que lo que yo leí de la movie es por mis ideologías personales no porque el director tuviera un discurso o un talento de decirme cosas yo siento que por ejemplo cuando veo a Bruce Willis con la psicóloga o psiquiatra y la receta de medicamentos digo ah es un señor o sea entiendo que es un vato que tiene problemas mentales ya ya mata por el gusto de matar y creo que el Dead Witch original tiene eso el vato Charles Bronson empieza a obsesionarse tiene un gusto por matar después de esta clásica escena donde levanta la mano sin arma y sonríe pero tiene sentido y dice ah el vato ya enloqueció pues como estas películas de guerra como pero tiene sentido no ya sé estoy hablando de ejemplos donde lo hacen bien como esta película de Robert De Niro donde este no me acuerdo como se llama en español ¿cuál? la de Deer Hunter no que es esta idea de que se obsesionan enloquecen mucho por el contexto de la guerra Full Metal Jacket que esas cuestiones de personas que ya están tan fuera de su humanidad que a veces es fácil tomar un aro o una metralleta y disparar entonces yo veo esas secuencias en el Dead Witch y digo ah pues por ahí va la movie pero no es porque la movie vaya por ahí yo lo estoy leyendo porque ya quiero imprimirla yo algo de que ah mira si está haciendo un discurso de que como los medicamentos y este hombre solo sin esposa si nos ponemos en el plan de no no todas las películas se tienen que dar un discurso estoy de acuerdo partamos de ahí no nos tiene que dar ningún discurso nos tiene que leccionar como simple película de acción o de género no es buena no es buena o sea es aburrida no es lo que decía impersonal innecesaria no tiene elementos como para decir la voy a ah bueno me voy a divertir ya no porque ni las secuencias de acción están bien filmadas o sea tan raras bien comentaba y excusa que onda cuando hay una toma ahí de la pelota de boliche no sé qué mencionó él pero algo que sí tenía sentido en el sentido de que hasta para una sorpresa de cuando una pelota le va a caer en la cabeza a alguien como caricatura de los Looney Tunes ni siquiera eso lo manejas bien entonces creo que sí y bueno yo sí difiero un poco y más porque lo he hablado mucho en mis videos recientes que he hecho y brigando y vivió a tus lugares yo sí creo que todas las movies tienen un discurso ya sea serio intencional o no yo sí creo que hay una razón por la que todos los directores deciden tomar una cámara pero a veces el discurso es y si no pero si entiendo lo que dices estoy de acuerdo siempre hay una intención y a veces la leemos a veces no por ejemplo en tres billboards yo creo que lo mejor yo sí creo que Martin McDonough quería contar algo yo no lo leí y a mí no me gustó lo que creí que estaba contando pero creo que a mucha gente le ha parecido que sí tenía un discurso hay otros muy claros como un get out entiendes por dónde va qué está haciendo ahí es donde son obras maestras pero yo sí creo que todas las movies hay una intención muy clara detrás y a veces sí uno imprime nuestras propias yo creo que la movie a veces te llegan movies por X o Y razón ni siquiera dices pues no sé me gustó me llegó porque me identifico con algo la familia yo qué sé pero esta movie siento que todo lo que yo leí es porque yo Miki lo estaba leyendo porque yo porque estaba abordando temas que yo he pensado y que como personas tenemos yo creo que las cosas deben ser así o no pero no porque la movie tuviera la habilidad no yo lo que me refería es que bueno ok veamos la película como simple entretenimiento para mí no funciona tampoco no pues no porque ni siquiera es suave no está suave o sea está es incluso se siente se siente larga cuando no lo es o sea dura una hora cuarenta o sea normal y sientes que ha pasado que no se acaba esa cosa es muy repetitiva este nada de lo que vemos es sabemos a dónde va o sea es muy conveniente las escenas que te decía y justamente al final se tenían que pelear donde tenía su mesa con su metrallita no sí muy conveniente y hasta incluso creo que lo más interesante y porque parece la realidad son los debates estos programas de radio y podcast que están así como comentando si es bueno o es malo y eso creo que es lo único que está suave porque en la vida real se dan esos debates y me imagino que sí existen esos sí de hecho uno el podcast no me acuerdo Sway in the Morning no sé cómo se llama salen en Luke Cage también son los mismos dos el primero el más constante porque salen como tres pero hay uno más constante ese no hay otro que no el otro creo que sí existe también pero hay uno que también salen no sé este Luke Cage es como Joe Rogan que salió en la de Bright ah sí es cierto Joe Rogan salió en Bright entonces pues está suave es digo creo que es lo único que se me hizo como pues un debate que suena muy real sí sí de hecho sí está interesante esa parte y pues no sé pues qué más podemos decir Dead Witch ya la hicimos popó ya déjela ya pues ahora sí que si son muy fans de Bruce Willis pues adelante entren bajo su propio riesgo si hay fans de L.A. Rod y se enojaron con nosotros pues díganos por qué les gusta es más los invito si hay fans de L.A. Rod díganos por qué les gustan sus películas y pues véanlas si así consideran pertinente ver una película de L.A. Rod sé que tú dices que la criticamos bastante o a lo mejor si estoy más yo en el lado negativo pero hay una parte de mí que se niega a descalificarla por completo decir la película sí pero no sé pero no sé véanla cuando ya esté en televisión Netflix o algo así ah bueno no yo decía hay gente que de verdad dice oh la de Bruce Willis todavía tengo yo amigos que bueno es que Bruce Willis les Bruce Willis hace ya video homes sí entonces sí no y de hecho no se han enterado de que sus últimas películas en Estados Unidos ni siquiera se han hecho en cine ese fenómeno este que tú mencionas de que aquí no llega todo allá son directos a video de iTunes hay películas de Antonio Banderas la de Act of Vengeance hablando de venganza hay una que creo que también ni se estrenó hay una que se estrenó en Netflix al mismo día que se estrenó en cartelera fíjate que hay una que quiero ver de él que es dirigida por Paul Soled que sale él yo en Malcovich me acuerdo quién son tres en el póster el director Paul Soled es el que hizo Grace no sé si la llegaste a ver esa película de la mamá que estaba embarazada que era un bebé medio siniestro ese director ha hecho cosas muy interesantes pero ve ve la diferencia bueno pero yo quería ver su nueva movie porque sale Antonio Banderas y salen así como pero si es medio videojomera también pero más que nada por el director pero bueno la de Act of Vengeance no no otra no me acuerdo como se llama pero sale es de Paul Soled así se llama el director no son de Sguardia en una centro comercial no me acuerdo es que sacó como tres Antonio Banderas Bullet Head se llama en inglés ah no eso no la he visto es con sí ya sé es con John Malkovich y creo que Adrian Brody Adrian Brody Antonio Banderas y John Malkovich sí 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 ya sé cuál dice no eso no la he visto yo la que vi fue la de Act of Vengeance no es que esa estaba en los posters aquí de próximamente pero no sé cuándo va a llegar y decía de los productores de Rambo la otra y sale Carl Urban de hecho pero bueno ahí está Paz Vega pues bueno esos son los comentarios de Deadwish y pues nos despedimos señor Alejandres yo los invito a que ingresen a la página de Facebook Esquina del Cine a mí me pueden seguir en Twitter en arroba esquina del cine y sigan por favor todo el material que estamos subiendo en esquina del cine punto com que por cierto vamos a estar preparando algo en las próximas semanas porque se lleva a la edición número 25 del San Diego Latino Film Festival vamos a estar yendo a las funciones y tenemos ahí un plan el señor Brigandres y yo de estar haciendo reseñas precisamente para el podcast Esquina del Cine reseñas digo cortas pero las vamos a estar subiendo al podcast y a la página de Esquina del Cine y vienen varias películas pues muy interesantes que ojalá tengamos chance de checar México Bárbaro 2 Tiempo Compartido que ya mencionábamos Los Inquilinos Los Inquilinos una película que también llega a mencionar hace unos programas Los Adioses no sé si la habías comentado pero pues hay chequen digo si viven en la zona Tijuana San Diego pues dense la vuelta chequen ahí la cartelera los que no pues como dices tú les vamos a estar tratando si vamos a estar yendo y vamos a estar tratando de hacer ahí una reseña ojalá con suerte entrevistas ahí que nos den accesos exclusivos y pues yo que sé ¿no? estén pendientes a Esquina del Cine.com ahí va a estar toda esta información ahí me pueden seguir en Twitter en Instagram en Letterboxd también cada vez se une más gente que sigue el programa por lo visto que bien y faltas tú así es cierto que burro soy y pues bueno pues sí con esto los dejamos y nos vemos la siguiente semana Música 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 Música